Canal 6 TV Ellos han colocado en alto el nombre de Ixtapaluca. Se trata de 12 jóvenes de la preparatoria oficial 124 que han logrado el segundo lugar en el torneo nacional de basquetbol impulsado por el movimiento antorchista que se llevó a cabo en Morelia, Michoacán. Mucha satisfacción que ellos llegaran a este segundo lugar. Ellos se dieron cuenta de que el nivel de competencia es alto, de que las exigencias deportivas cada vez son mayores y que tienen que esforzarse más. Ellos llegaron muy contentos y muy motivados más que nada. Gracias al deporte, muchos de estos jóvenes han logrado ser reconocidos a nivel nacional, alejándose así de los problemas sociales que se presentan a lo largo de la adolescencia, como lo son las drogas, la delincuencia o el rezago educacional. Con tan solo 15 a 18 años, las Panteras Negras, como ellos se hacen llamar, además de lograr el segundo lugar a nivel nacional, han sido galardonados en torneos estatales y la competencia deportiva espartaqueada. Conoces a demasiadas personas de distintos lados de la república y te vas a medir en chiques cuál es tu potencial, lo que de verdad traes de juego y lo que puedes llegar a dar. Para mí el básquetbol es un estilo de vida, yo así lo tomo. El básquetbol es lo que más me gusta a mí y me quisiera dedicar esto hasta que ya no pueda. Además de esto, la práctica del básquetbol ha formado en ellos valores sólidos que han comenzado a implementar en su vida diaria, como el trabajo en equipo, la responsabilidad y la perseverancia. Cabe recalcar que las Panteras Negras de la EPO 124 juegan dentro de la categoría juvenil, misma que ha comenzado a ser promovida en todas las preparatorias de Ixtapaluca. Si te gusta un deporte, prácticalo y da el 100 en ese deporte. Si das el 100, te vendrán cosas maravillosas en tu deporte, más que nada. Sin duda, ellos son un ejemplo para todos los jóvenes ixtapaluquenses. Reportando para Canal 6, Javier Gutiérrez.